Una interesante plática ofreció el doctor José Luis Palacios Blanco sobre los impresionantes avances que lograron en Singapur, China, tras combatir la corrupción y estimular los talentos, producir innovación y fomentar la competitividad. Palacios Blanco realizó un viaje de tres semanas por ese país asiático y presentó las estrategias innovadoras de Singapur, China, para competir globalmente. Coahuila y Guanajuato tienen equivalentes en el clúster automotriz. La idea en este caso del gobernador de Guanajuato era que le lleváramos a conocer cómo desarrollaron ellos a lo que se considera el modelo más exitoso en el mundo que es Singapur, en todos los indicadores, y ver las analogías y ver qué podíamos adaptar. En cinco décadas logró una completa transformación. Singapur tiene 50 años, tiene el tamaño geográfico de León, Guanajuato, y se considera el país más rico del mundo. Y Lee Kuanju, el fundador de esta ciudad-estado, toma el mismo rumbo que López Obrador al inicio de la revolución. Y sin embargo, cinco o diez años después cambia el rumbo, porque se da cuenta que efectivamente la corrupción era la causa raíz, establece la pena de muerte, pero se da cuenta que en los primeros años no se podía acabar la corrupción si no había leyes fuertes y mano dura. Y entonces establece la pena de muerte, empieza a limitar algunas libertades. No quiere decir que Singapur sea un país con plenas libertades, pero se empieza a dar cuenta con el tiempo que es liberalizando el mercado como puede operar todo. Un país que no tenía agua, es autosuficiente, que no tenía petróleo, tiene la refinería más grande de todo Asia y que no tenía recursos financieros, es el principal motor financiero del área. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.